Me presento hoy aquí con humildad y los pies en la tierra, pero muy firme en defender los intereses de nuestro querido Estado de Sonora. Vengo a dar inicio a esta gran tarea que me han encomendado, agradecido por la confianza en mí depositada y consciente de la responsabilidad que conlleva el cargo que hoy, por su voluntad, asumo con orgullo y con gran compromiso. Hoy culmina en Sonora un largo tránsito hacia la alternancia democrática. Hoy honramos la lucha de importantes personajes de ayer y de hoy. Con este acto le rendimos tributo a quienes les han entregado su esfuerzo y han puesto en riesgo lo que son para darle a los sonorenses libertad, paz y futuro. Quiero honrar desde este espacio a los sonorenses que hicieron posible que existiera la alternancia aquí en Sonora. Mi tributo para don Jesús Larios, don Jorge Valdés y don Prisiliano Meléndez. Sus testimonios de entrega son fuente de inspiración para mi gobierno. Buscaré estar a la altura de sus ejemplos. Sonora ha avanzado sin duda alguna y les agradecemos a quienes nos trajeron hasta aquí. Tenemos logros en materia agropecuaria, industrial y educativa. Existe una mayor infraestructura de servicios públicos, urbana y de comunicaciones. Tenemos avances, pero esos todavía no son suficientes. Es por ello que propusimos en nuestra campaña electoral crear una nueva etapa para Sonora. Hoy iniciamos con elevado ánimo y compromiso a esta tarea. A Sonora finalmente le llegó la hora y hoy iniciamos una nueva historia para Sonora. Los retos que tenemos por delante son grandes, pero no más grandes que nuestras convicciones. Son serios, pero no más que nuestro compromiso. Y son muchos, pero no más que los sonorenses de bien que anhelamos un mejor futuro para nuestro querido Estado. Creo en un futuro grandioso para Sonora, porque nuestra voluntad y unidad es mayor que nuestras diferencias. Nuestra capacidad y fortaleza siempre será mayor que nuestros problemas. Y nuestra esperanza de cambio ha sido mayor que nuestros miedos al mismo. He tenido la oportunidad de recorrer Sonora desde la frontera, hasta los valles, desde la costa hasta la sierra. Y he constatado en esta experiencia que sí, Sonora es grande, pero por la grandeza de su historia que han forjado nuestros antepasados. Sonora es cálido, pero por la generosidad y calidez que existe en los corazones de nuestra gente. Sonora es fuerte, pero por la tenacidad y el empuje de esas nuevas generaciones que nos vienen marcando el paso. Porque los sonorenses sabemos encarar el futuro y hacer de nuestros problemas grandes oportunidades. Tanto en su historia más antigua como en la más reciente, Sonora ha dado pruebas incontables de su grandeza. El día de hoy me comprometo a ser un gobierno a la altura de los sonorenses. Sonora es humano, sensible, ciudadano, democrático, institucional y equitativo. Desde este día iniciamos una transformación profunda de las instituciones públicas del Estado para regresarle a los sonorenses la iniciativa y convertir el gobierno del Estado en un facilitador y impulsor. Nunca más permitiremos un gobierno absoluto y omnipresente que ahogue las capacidades de los ciudadanos. Al rescatar el sentido ciudadano de gobierno, también recuperamos la capacidad para decidir lo que queremos hacer con ella. Los invito a pensar en grande. Los convoco a iniciar la construcción del futuro de Sonora a la altura de la grandeza de la historia y la grandeza de los sonorenses. A la altura de los compromisos que hicimos con nuestra gente. A la altura del amor y el cariño que le tenemos a esta bonita tierra. Sin embargo, es bien sabido que este es un juego de equipo en el que cada quien debe hacer su parte. Es un juego de estrategia en el que la acción de uno está siempre vinculada a la acción del otro. Por lo que el interés de uno nunca puede ser y puede estar por encima del interés de todos. Desde aquí giro puntuales instrucciones al gabinete que hoy le he tomado protesta y a todos aquellos que habrán de integrarse a este nuevo gobierno. Para que en sus respectivas áreas y en sus programas de gobierno siempre antepongan aquellos valores que habrán de significar el gobierno que hoy representamos. Que se ejerzan con espíritu humano y con sensibilidad. Que piensen en los ciudadanos y el valor de la democracia. Que se mantengan institucionales y sean equitativos. El gobierno es una pieza importante en el diseño y construcción de este gran foro. De este gran escenario de nuestras futuras victorias. Sonora es nuestro equipo y a nosotros nos toca generar las condiciones para que nuestro equipo gane. Para que sea más competitivo. Para que surjan nuevos talentos de nuestros niños y jóvenes. Para que logremos las mejores condiciones de igualdad, de seguridad y de respeto al Estado de Derecho. Desde ahora vamos a trabajar para que el Estado sea un mejor espacio de convivencia social y familiar en el que se privilegie el respeto y la unidad de los honorenses. Sin distingo de signo político y siempre pensando que somos un mismo equipo. Es por ello que a la altura de este compromiso y en respuesta a esa confianza generosa que me continiemos en función de una sola estrategia integral que gira alrededor de siete grandes agendas transversales. Una agenda ciudadana dirigida a generar mayores y mejores condiciones de desarrollo humano y calidad de vida. Que propicie la participación social, la transparencia y la rendición de cuentas en torno a los grandes temas que son del interés ciudadano. Donde las organizaciones que representan los honorenses participen de manera decidida en la planeación, operación y evaluación de las políticas y programas públicos. Una agenda del futuro. Que siente las bases de una sociedad más apta para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Que garantice una mejor calidad en su educación, con acceso al conocimiento, a la cultura y al deporte. Que fomente desde un inicio la adopción de nuestros valores más fundamentales. Que genere desde ahora oportunidades para ellos en el futuro. Esta es una apuesta a largo plazo, pero que impulsaremos desde el presente. Una agenda de competitividad que convierta a Sonora en el mejor lugar para hacer negocios. Por su dinamismo, por la calidad de su marco regulatorio, por el ordenamiento de sus actividades económicas, por la facilidad de gestión empresarial y la calidad de su infraestructura productiva. Por la vinculación estratégica entre sus actores, regiones y vocaciones. Por la seguridad jurídica de sus inversiones y de la integridad del patrimonio. En especial, el nuestro patrimonio, el más preciado para los honorenses, que es nuestro patrimonio humano. Un agenda de igualdad y de equidad, que garantice el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo a partir del reconocimiento de que hay desigualdades. Con perspectiva de género, con un sentido práctico de inclusión a los grupos minoritarios. Con pleno respeto a nuestras culturas indígenas. Una agenda de innovación que fomente la creación, difusión y transferencia de más y mejores conocimientos. Que propicie la generación de ecosistemas de innovación a partir de la investigación aplicada y vinculada a las necesidades reales a lo largo y ancho de las actividades productivas para formar verdaderas cadenas de valor. Que aproveche el mayor de los recursos del Estado, el talento de los honorenses. Haremos lo necesario para aprovechar a los honorenses como palanca de nuestro desarrollo. Haremos de Sonora la mayor fábrica de talentos de México. Que aproveche al máximo el uso estratégico de la tecnología como una fuente de competitividad que potencie nuestras capacidades productivas y de negocios. Propongo una agenda de austeridad que acabe con los privilegios de la clase política que baje el gasto corriente y que invierta en su gente que piense siempre en la economía familiar. Una agenda de coordinación intergubernamental que vincule el quehacer de los distintos órdenes y poderes del gobierno para ofrecer una sola cara al ciudadano. Vamos a hacer un gobierno que sea el mejor aliado del gobierno federal en la construcción de un país mejor. Empezando desde aquí de Sonora. Que se sume al esfuerzo del presidente Felipe Calderón Hinojosa en las tareas del combate a la pobreza, el impulso al desarrollo económico, la mejora de la educación y sobre todo la lucha frontal contra la delincuencia. Seremos el mejor aliado del presidente Felipe Calderón Hinojosa en todas y cada una de sus luchas y esfuerzos por transformar a México. Vamos a mejorar la coordinación entre el gobierno estatal y los municipales que maximice los beneficios del desarrollo y minimice sus costos, que favorezca la facilidad de acceso a servicios públicos de mayor calidad, que facilite y simplifique el acceso a servicios de alto valor para los ciudadanos, que utilice estratégicamente las tecnologías de la información y comunicación para mejorar significativamente la calidad y oportunidad de sus servicios y la atención a los ciudadanos. Estos serán los siete ejes de una política integral para apalancar el desarrollo sostenido y sustentable de nuestro Estado. Para su implementación, requerimos delimitar y acotar perfectamente bien su ámbito de aplicación. En este sentido, el municipio será el ámbito físico en el que se desarrollen los ciudadanos. Nuestras organizaciones públicas y privadas serán privilegiadas. Nuestras empresas, nuestras instituciones educativas y sobre todo las de investigación. En el ámbito de convivencia diaria, en el que se vean reflejadas de primera mano las necesidades reales y más sentidas de nuestra población. En donde se entregan los servicios públicos, en donde crecen nuestros niños y jóvenes. En donde se puede palpar de manera directa la efectividad o carencia del impacto de nuestros programas. Es por ello que con pleno respeto a la autonomía de los municipios, este gobierno buscará coordinarse con las distintas instancias públicas y privadas que confluimos en los municipios para desplegar la estrategia de manera conjunta. Siempre bajo un ámbito de colaboración y participación. Seré un gobernador municipalista por convicción y con decisión. Entendido que es tiempo de reconciliación, es tiempo de unidad, es tiempo de unir todas nuestras fuerzas en una sola fuerza, con una sola voz. Es tiempo de tolerancia y tiempo de saber escuchar. El ciudadano es y será siempre el centro de este gobierno. Para nosotros, el ciudadano no es un cliente insatisfecho al que debemos atender. Para nosotros, el ciudadano es el dueño de esta organización. Y como dueños que son, hay que rendirles cuentas. Hay que mantenerlos informados del uso y destino de sus inversiones. Han invertido nosotros, a través de su voto, la moneda más valuada del mundo, su confianza. Además, invierten recurrentemente en nosotros sus impuestos y esperan la mayor rentabilidad y el valor posible de esa inversión. La evaluación estricta, rigurosa y objetiva del desempeño y el impacto en nuestras acciones y programas serán un pilar fundamental del quehacer de nuestro gobierno. Con base en ello, rendiremos cuentas a nuestros ciudadanos para que juntos tomemos esas decisiones. Amigos y amigas sonorenses, es tiempo de soñar y de trabajar unidos en la construcción del nuevo Sonora. Aquí, frente a ustedes y mi familia, dejo en prenda mi palabra de que dedicaré sin descanso todos mis esfuerzos, energías y convicciones. Honraré la confianza de miles de sonorenses de ayer, de hoy y de mañana, con un gobierno con resultados, con un gobierno con valor y con valores. Entonces, tengan la plena seguridad de que no les fallaré. Desde aquí también hago un compromiso con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, el amigo de los sonorenses, de que haré de la relación con el gobierno federal un ejemplo de coordinación productiva, de trabajo responsable y compartido. Hago mío el ejemplo de entrega y valor del presidente Calderón y reitero mi deseo de sumarme sin titubeos ni condiciones a las tareas para hacer de México y Sonora lugares mejores para vivir. Hoy los invito a que trabajemos juntos por este querido Sonora y por lo que tanto hemos soñado, para que juntos valoremos y decidamos el rumbo de nuestro Estado, para que juntos construyamos este sueño, ese nuevo Sonora que todos queremos y que todos merecemos. Desde hoy lo podemos lograr. Sonora es fuerte, muy fuerte. Con tu fuerza, con nuestra fuerza, construyamos un nuevo Sonora. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos.